¡Suscríbete! Bueno, de Canción de Hielo y Fuego Otro vídeo sobre sucesión Y en este caso va a ser sobre la casa Tali La casa materna de los niños Stark Y bueno, antes de ponerme a hablar de la sucesión Que es lo que suelo hacer en todos los vídeos de Juego de Tronos Quiero hablaros un poco del contexto para poder hablar de esto Vale En primer lugar tenemos a Hoster Tali Un lord, pelirrojo de ojos azules, lo típico en los Tali El señor más poderoso de todas las tierras de los ríos Hoster se casó con una chica llamada Minisa Wendt Que era la hija de... bueno, la hija de un hombre De la segunda casa más poderosa de las tierras de los ríos en aquel entonces La casa Wendt de Harrenhal Y esta pareja fue relativamente feliz el tiempo que estuvo junta Y tuvieron dos hijas y cuatro hijos Y de todos estos solo sobrevivieron tres Las dos chicas, Kathleen y Lisa Y uno de los chicos, Edmure Minisa Wendt murió en el... tras el último parto Cuyo niño no sobrevivió Y después de eso Hoster Tali se negó a casarse Por tanto quedaron como heredero Edmure Y sus dos hijas quedaron como... Posibles llaves para conseguir nuevas alianzas para la casa Tali Kathleen Stark se casó después de estar prometida con Brandon Stark Con el hermano de este, Ned Stark Y tuvieron varios hijos Y Lisa Tali Se casó con John Arryn Un hombre que le sacaba varios años Pero a quien pudo dar el heredero que tanto buscaba Robert Arryn O Robin Si preguntas a los fans de la serie Vale Teniendo esto claro Y teniendo en cuenta que ahora Hoster está muerto Y Edmure ya es técnicamente el señor oficial de... Aguas Dulces Vamos a ver quiénes estarían en su línea de sucesión Vale Edmure se casó con Roslyn Frey Que es una chica de la casa Frey Y una de las hijas del señor Walder Frey Con su... Me parece que... Séptima esposa ¿Puede ser? Bueno Bethany Rosby Los Rosby son conocidos por su debilidad física Es decir, se ponen muy enfermos Muy a menudo Y las mujeres, por ejemplo Se dice que no aguantan muy bien los embarazos Sin embargo, la madre de Roslyn Tuvo varios hijos antes de morir O sea que... Es una buena señal Vale Ahora mismo Roslyn está embarazada Y tanto Edmure como ella Están retenidos en contra de su voluntad Porque la casa Frey Se ha aliado con la casa Lannister Para quedarse con aguas dulces El caso es que el legítimo heredero Bueno, el legítimo señor es Edmure Y por tanto, el legítimo heredero El que está primero en la lista de sucesión Es el llamado en internet Bebé trucha Porque el emblema de la casa Tali Es una trucha Vale Si este bebé naciese Y fuese niña Pues... No podría optar a la sucesión Pero no sería tan importante Como si fuese un niño Porque si fuese un niño No solo podría heredar la casa Sino que su padre dejaría de ser valioso Para los Lannister Y podrían matarlo Y entonces este bebé Se convertiría en el señor Sin embargo En caso de que el bebé Y la madre muriesen Y el padre muriese también La siguiente de la línea de sucesión Sería Kathleen Tali La hermana mayor De Edmure Y de Lisa Que estaba casada con Ned Stark Con él tuvo Tres hijos Rob, el mayor Bran, el mediano Y Rickon, el menor Y tuvo dos hijas Sansa y Aria Estos hijos de Kathleen Primero los varones Y después las mujeres Serían los siguientes En la línea de sucesión Junto con su madre De hecho Robestar cuando se declaró Señor del Norte Y el tridente técnicamente Si no Si sus parientes Tali Estuviesen muertos Podría haber reclamado Para sí mismo Aguas dulces Pero no lo hizo La cosa es que Por matrimonio El siguiente En la línea de sucesión Sería Tyrion Lannister Que está casado con Sansa Perdón, hay un bicho ahí Y por tanto También la casa Lannister Porque Como habréis notado Los que leéis los libros Tyrion está bastante Menospreciado Y no hay demasiada gente Que desee verlo Dirigiendo un castillo Bueno Después de Catelyn Todos sus hijos Y sus Yernos Y nueras La siguiente La línea de sucesión Sería Lisa Tali Lisa se casó Con John Arryn Pero este lleva Bastante tiempo muerto O sea que El siguiente En la línea de sucesión Sería Su hijo Robert Arryn La cosa es que Robert Ahora mismo es Ya Señor del Nido de Águilas Si fuese también Señor de Aguas dulces Podría utilizar Esta influencia Para unir Dos reinos Que están pegados Las tierras de los ríos Y el valle de Arryn Y juntarlos En un solo reino Más grande Pero esto es poco probable Ya que Además de ser un niño Es un niño Bastante enfermizo Y es poco probable Que sobreviva La infancia Así que Las posibilidades De que se convierta En señor De los ríos Y del valle Es bastante escasa Luego estaría El segundo marido De Lisa Peter Bailish Peter Se me lía un montón Este nombre Peter Bailish Que al ser El marido De Lisa Tendría derechos También para reclamar Aguas dulces Además La corona Le ha nombrado Nuevo señor De los ríos Es decir La casa freya Ahora mismo Tiene aguas dulces Pero no poseen El control Sobre todas las tierras De los ríos Sino que Estas están Bajo el control De Peter Bailish Que en teoría Debería estar En Harrenhal Ejerciéndolo La cosa es que Harrenhal Tiene una especie De maldición Que hace que Todas las casas Que lo poseen Desaparezcan Si pasan El suficiente Tiempo en ellas En O sea En El asentamiento Por tanto Peter es listo Y no Ha puesto Un solo pie En Harrenhal Y dirige Las tierras De los ríos Como a distancia Vale Si hiciese esto Teniendo el Puesto de Señor supremo De las tierras De los ríos Y además La posesión De aguas dulces Esto le Convertiría En el Bueno En el señor legítimo Por así decirlo De las tierras De los ríos Y podría gobernarlas Desde aguas dulces Que es el asentamiento Tradicional Desde donde se gobierna Pero la verdad Es que Lo veo poco probable No solo porque Su matrimonio Con Lisa Ya está Bastante muerto Porque Lisa está muerta Spoiler Sino también Porque no es muy apreciado Ni en las tierras De los ríos Ni en el valle De hecho La única razón Por la que en el valle Le consienten Que haga todas las cosas Que hace Es porque tiene pasta Y puede conseguir pasta A los que la necesitan Pero bueno Vale Después de que Los hijos Y las hijas De Hoster Con todos sus nietos Estuviesen muertos El siguiente La línea de sucesión Perdón Sería Brindenthali El hermano de Hoster Después de Todos los hijos Y los nietos De un señor El siguiente La línea de sucesión Si sigue vivo Es su hermano Brindenthali Apodado el pez negro Es un caso Bastante interesante Y os diré ahora por qué Su apodo el pez negro Le viene porque Su hermano En un montón de ocasiones Intentó buscarle una esposa Sin embargo Este se negaba A tomarla De hecho Parece sentir Bastante desprecio Porque Mientras que Un montón de casas Intentan Forjar alianzas Mediante acuerdos Ganan cosas Mediante guerras La casa tal Según él Lo hace todo Mediante matrimonios Y a él Eso no le atrae mucho De hecho Se negó tantas veces A tomar una esposa Y dejó a su hermano En evidencia Tantas veces Que su hermano Acabó diciéndole Que era la oveja negra De la familia Y él dijo Que ya que su emblema Era una trucha Pues sería el pez negro De la familia Y cambió La trucha blanca Que hay en su emblema Por una trucha negra De ahí que le llamen El pez negro Vale Actualmente Sigue vivo No han conseguido Capturarle No como en la serie Que han Han solucionado su trama De una forma muy patética Y En caso de que le pasase algo A toda la estirpe De su hermano Él sería el siguiente Señor de aguas dulces Y yo Personalmente Creo que pese a su aversión Para tomar esposa Si fuese necesario Para preservar la casa Tali Lo haría O sea Se casaría Intentaría tener hijos O a lo mejor Buscaría algún bastardo De su hermano O de su nieto Intentaría Dar el poder a él Y ser él el regente O sea Yo creo que por honor No intentaría Desentenderse Intentaría Tomar la responsabilidad Bueno Y una vez que muriese Brinden Tali Que sería el único El último Tali Que conocemos Legítimo Vendrían Las especulaciones Y los posibles Descendientes de Vale La siguiente La línea de sucesión Sería Celia Tali Celia Tali Que por años Y por genealogía Sería probablemente La tía o tía abuela De Hoster y Brinden Estuvo prometida Una vez A Jhaerys Targaryen El segundo Este es el abuelo De Daenerys Y en caso De que hubiese aceptado A Celia como esposa Celia sería La abuela De Daenerys La cuestión es que Jhaerys Era igual que su padre Y se casó Con la persona Que él quería Que en este caso Era su hermana Xeira Y se casaron A escondidas Y consumaron el matrimonio De forma que este No se pudiese anular Esto hizo que Lord Tali El padre de Celia Se enfadase mucho Y dejase de apoyar A Aegon Aunque no se reveló Como si hizo otro señor La cuestión es que Después de que tu hija Esté prometida A un príncipe Tú lo que quieres Es buscarle un partido Que sea Aunque no Igual de bueno Porque más bueno Que un príncipe Hay pocas cosas Algo que la Pudiese compensar Y que restaurase un poco El honor perdido Por haber sido rechazada O sea que es bastante probable Que Celia Después de ser rechazada Por Jay Harris Tuviese un nuevo pretendiente Y probablemente Se casase de nuevo Los descendientes de Celia Que serían bastante cercanos A la rama principal De los Tali Serían los siguientes En la línea de sucesión Aunque no fuesen De la casa Tali-Tali Porque no conocemos Ningún primo lejano De los Tali Principales Vale Después de Celia Los siguientes serían Los descendientes Bastardos O descendientes de Bastardos De Gargon Coheris La casa Coheris Era una casa menor De la antigua Valyria Que vino con los Targaryen A Rocadragón Y después de que Con conquistas En las tierras de los ríos Otorgó Harrenhal A un hombre De esta casa Para asegurar Su legitimidad En la tierra de los ríos Este hombre Se casó con una Hija Del señor de aguas dulces Un Tali Y por tanto La sangre Tali Acabó corriendo Por las venas De esta casa También El nieto De esta chica Tali Y ese señor Coheris Se llamaba Gargon Y era muy conocido Porque todas las primeras noches Que se celebraban En su En sus dominios O sea La noche de bodas En cada boda De cada plebeyo De cada señor menor Él aparecía allí Para ejercer El derecho de pernada Que era que podía pasar La primera noche Con la esposa En lugar de La esposa Con el marido Esto que provocó Que tuviese un montón De bastardos Jublando Por las tierras De los ríos Al final A Gargon Lo mataron Y la casa Coheris Se extinguió Pero es bastante probable Que algunos de sus descendientes Sigan vivos Ahora Y Aunque es poco probable Puede que alguno De ellos Si consiguiese Un argumento sólido Para demostrarlo O si se hubiese casado Con alguien De una casa importante Podría reclamar Los derechos Sobre aguas dulces Explicando esto No creo que quisiese Reclamarlos De Harrenhal Porque Nunca en toda la historia De Poniente Ha pasado que una casa Que domine Harrenhal Al extinguirse Se la deje a alguien Alguna que esté emparentada En todos los casos Ha sido la corona La que ha decidido Quien se queda con Harrenhal Vale Después de los descendientes Bastardos De Gargon Coheris El siguiente A la línea de sucesión Bueno Los siguientes Serían los posibles Descendientes De Samwell Ríos Samwell Como Sam Tarly El mismo nombre Era un bastardo Hijo de Lord Tommen Tali Que era señor De aguas dulces Cuando Aegon Todavía no había llegado Y las tierras de los ríos Estaban siendo Atacadas constantemente Por los hombres del hierro Vale Samwell Ríos Fue un guerrero Bastante importante Que se enfrentó A los hijos Del hierro Un montón de veces Y Cuando lo mataron Lo partieron por la mitad Y enviaron Cada una de las mitades A sus respectivos padres Vale Para empezar El hecho de que tuviesen en cuenta A su madre Y no solo a su padre Me hace pensar Que su madre era noble también Y era uno de estos bastardos Escasos Que se producen por La relación Aunque sea breve De dos personas nobles Esto quiere decir Que Samwell Era un bastardo Sí Pero noble Por partida doble Así que en caso De que hubiese tenido hijos Porque se hubiese casado Porque aunque fuese bastardo Sería un buen partido Si fuese este el caso Sus descendientes Podrían reclamar también Aguas dulces Por tener sangre Tali Aunque bastarda También puede ser Que fuese Que formase Una de estas casas Que salen De un bastardo Pero que luego Se vuelven legítimas Como los mares largos Serían Por ejemplo Ríos largos Por ejemplo Vale Después de este La décima casa Que podría reclamar Aguas dulces Es un poco extraño Pero os voy a explicar ahora Porque sería La casa Vans La casa Vans Es una Casa de origen ándalo Que apareció Por primera vez En Poniente Durante la invasión De los ándalos Había un señor De la guerra Llamado Armistead Vans Que se enfrentó A El rey De los ríos De aquel entonces Y cuando este Fue derrotado Uno de sus vasallos Lord Tali Entró al servicio De La casa Vans La cosa es Que después De ganar Varias batallas Lord Vans Le concedió Al hijo De Lord Tali Unas tierras Concretas En las tierras De los ríos En las cuales Él construiría Aguas dulces Por tanto Se puede decir Que la casa Vans Era propietaria Aunque fuese Por conquista De dichas tierras La cosa Es que En caso de que La casa Tali Desapareciese del mapa Y no hubiese Descendientes Concretos Para heredarla La casa Vans Podría apelar A este derecho Tan antiguo Que tenían Sobre estas tierras Para reclamarlas Y por tanto Reclamar aguas dulces O bien Podría reclamarlo Por sangre Porque es muy probable Que la casa Vans Y la casa Tali Compartan lazos de sangre Por el hecho De ser una vasalla Tan importante Y por el hecho Y por el hecho de que Si Armistead Vans Le dio a los Tali La casa Sería porque Igual eran parientes Suyos A lo mejor El tipo Que construyó Aguas dulces Era su sobrino O su nieto O su cuñado O algo por el estilo Pero bueno Es algo bastante antiguo Y la información Es un poco Inconcreta En cualquier caso Ahora mismo La casa Tali Está exiliada Por así decirlo De aguas dulces Porque la casa Frey Está en posesión De aguas dulces Es decir Que para poder Recuperar La casa O bien Tendrían que casarse Con alguno De los Frey Que han tomado El asentamiento O bien Tendrían que tomar El lugar Por las armas Cosa que veo Bastante improbable En casi todos los casos Bueno La casa Lannister Que fue la que puso A los Frey ahí Podría quitárselo O bien por mandato O bien por la fuerza Porque es bastante Más poderosa Que los Frey A nivel militar Petir Baelish También podría hacerlo Si llamase A los caballeros del valle Aunque dudo mucho Que les hiciese gracia Luchar por un asentamiento Que ni siquiera les interesa En cuanto a Brindenthali Que ahora mismo Está en paradero Desconocido Pero se sabe Que sigue vivo Podría intentar Reunir apoyos En las tierras De los ríos O sea Hablar con la casa Vans Por ejemplo Con la casa Malister Con la casa Blackwood Casas importantes De las tierras De los ríos Y que estos Le apoyasen Para volver A tomar Aguas dulces Si esto sucediese Probablemente Las casas Que le apoyasen Querrían Una garantía De que Podrían ganar Rebelándose Contra la corona Y contra los Frey Que están ahí Por mandato De la corona Y de los Lannister Y yo creo Que en ese caso Brindenthali Aceptaría Pese a lo mucho Que lo odia Casarse con la hija De alguno De esos señores En cuanto a estos Descendientes De Celia Tali De los bastardos De Gargon O los descendientes De Samuel Ríos Yo creo que En caso de que Sigan existiendo O bien serán Descendientes De bastardos Y no demasiado Importantes O bien Pertenecerán A una casa Que ya haya olvidado Sus orígenes Y que prefiera Apoyar a alguien Con más importancia Pero bueno Ahora mismo Todavía no se sabe Que va a pasar Con la casa Tali Porque Roslyn Frey Todavía no ha dado a luz No sabemos Si es niño o niña Si sobrevivirá o no Y por tanto El destino de la casa Tali Está pendiente de un hilo Pero bueno Cuando salga Vientos de invierno Allá Por el siglo XXIII Bueno realmente Por lo que dice George R.R. Martin Entre el año que viene Y el siguiente Debería estar Pero Prefiero no hacerme ilusiones Cuando salga Vientos de invierno Probablemente tendremos Alguna noticia De este bebé trucha Y hasta entonces Tendremos que esperar Bueno Espero que os haya gustado Si tenéis opinión sobre esto Mandadla Dejadla en los comentarios Y A ver que me contáis Nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!